Pie de Cuesta se prepara para vivir la emoción de un evento sin precedentes, el Giro de Rigo, edición del Chicamocha. Por ello, para la realización de este evento se harán cierres temporales en algunas vías del municipio. El sábado 30 de octubre, a partir de las 8 de la noche, se dará cierre de la vía nacional entre Villaconcha y Puente Cabecera. Esto con el fin de hacer las adecuaciones para el punto de inicio y llegada del Giro. El domingo, a partir de las 4 de la mañana, se iniciará el cierre de la vía nacional, la misma calzada occidental, en sentido Bucaramanga-Piedecuesta. Este cierre se hará a la altura del estadio Villaconcha, continuará hacia la vía Mesa de los Santos, se retornará hacia Curos y Aratoca. De la misma manera, el plan de manejo de tráfico contempla vías alternas para evitar la afectación en la movilidad. En el sentido norte-sur, podremos ingresar por la vía Guatiguara, Metrolínea, La Rioja, la diagonal sexta o carretera antigua y el intercambiador vial San Francisco. En el sentido de sur a norte, se tendrá acceso a partir de la intersección de Molinos, hacia el norte del municipio.